hola bienvenidos bienvenidos al canal de gotihunter y hoy vamos a hacer que me acaba de llegar la play bueno me llegó ayer y la guardaba hasta hoy vamos a hacer un unboxing de la play station 5 con mi amigo el tío tío qué te parece muy bien muy bien muy chula pues vamos a ver qué contiene la caja de playstation 5 llevo aquí el cúter pues nada vamos a ver la portada tiene un peggy 7 que lo hablaba antes con Ana es decir que la he conseguido gracias a Dani el colaborador copropietario del canal y nada pues sus 500 euros en reserva la hice en noviembre y me ha llegado pues me llegó el 5 de diciembre y nada aquí en la imagen aquí pone 8k 4k 120 llevan no sé los fps no sé qué es hdr habla de habla de playstation plus el px7 que ya tengo que no entiendo aquí una imagen de la play y por detrás por lo que vemos está en inglés es que no veo yo tampoco sé lo que hago velocidad alucinante inmersao total varios idiomas y unas advertencias se ve la máquina tumbada no sé si la pondremos tumbada o por el pie no sé siempre se ve de pie no y nada pocas cosas la caja bastante sencilla y a la vez resultona con así con los nuevos colores como destacando el blanco pues nada vamos a abrirla hostia que me cargo la caja me cargo la caja es endeble vale abrimos la caja cuando se me cae vale la caja de protección ahora tenemos otra caja color blanco con el logotipo de playstation y nada más abrimos la caja que hay unas instrucciones de cómo sacarlas que es abrimos así vale esto está bien para aplicarlo bien las asas uno pero no te pierdas de que vamos vamos que no es fácil aquí se supone por lo que pone aquí una protección y bueno ya han salido las primeras cosas un manual lo pone de que de la garantía bueno el de la garantía hay que guardarlo una toma de corriente que como es habitual en playstation es simplemente el cable no está el transformador como están en las no sé si la Xbox nueva lo tiene pero la 360 tiene el pedazo de transformador cable de la toma de corriente nuestras hijas se están matando por ahí mando DualSense el DualSense ostras que chulo pesa más pero tacto vamos parece la leche vale diferente con indicadores historia vale bueno que más viene playstation 5 como sea el manual para conectarlo en distintos idiomas guía de inicio rápido y guía de seguridad vale será por guías vale ya está vamos a sacar esto un cable USB para cargar un cable USB para cargar vendrá un HDMI lo mismo siiii viene un HDMI pero no si es HDMI usaremos este HDMI todo parece a ver la toma de corriente es metro y medio un metro un metro metro y largo y poco y la peana para ponerlo de pie a ver la peana la peana se ve perfectamente esto es para ponerlo pero no entiendo muy bien el funcionamiento pero es la peana vale pues ya está todo y ahora no faltaría la consola porque es un pack que viene sin juego ni nada vamos a sacar la consola espera que no nos carguemos nada el mando es súper chulo eh se le ve consistente más que los Guashop 3 los 4 cegúrame no te va a dar aquí no te va a dar 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 espera que la abro por aquí al envias espera grábame ahora si tío Venga caja Vale Y aquí está El cerebro de la bestia ¿Cuánto tiempo esperándote? Ya estás aquí Envoltorio Así enrollado Ojo como pesa Ooooo Una entrada USB Una micro USB No sé por qué Para encenderlo Para sacar el disco Y atrás dos USB rápidos De estos Un Ethernet HDMI la corriente Acercala un poco Blanquita ella Con el diseño ya conocemos todos Y nada Esto es lo que trae Ahora vamos a instalarla Y grabamos los primeros momentos de la consola Bueno ya hemos instalado la consola La podéis ver Hemos optado por ponerla horizontal Porque teniendo niñas Ahí es un peligro Lo hemos visto peligroso en vertical Pero bueno queda chula Y nada vamos a probar A ver Ahora no sé en qué HDMI lo tengo Pero... A tomar un poquito A ver Tienen que tener dos A ver No nos saldrá No pasa nada No No pasa nada No 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 Qué tal no está Sincronización No El cargador es el mismo Que los DualShox 4 Creo No 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 Son los de Switch Pues habrá que comprar No los de los móviles chinos ¿Y por qué tiene un anillo? Pues es. Si se me da el culo, no me enfoque. Ya, te he dejado de enfocar porque se es que te ve. Ahora la hemos encendido manualmente. ¿Qué ponía? No lo sé. Por favor, que se vea en 4K. Es que el cable que viene del HDMI es muy pequeño. Sí que se ve en 4K. Yo creo que sí. Jó, P, si se ve en 4K. ¿Qué? Sí. Ah, vale. Gracias. Se comunica conmigo. Bueno. Español de España. Hostia. Es que, vamos a ver, que lo sepa todo internet. Yo en mi casa, pues me llega. En mi fibra. No es el mía, Vodafone. No lo tengo. Mi fibra. No sé de quién es. Vodafone. No lo sé. Y ya en quinto lugar, con una raya menos, mi rute. Pero por favor, pero por favor, pero por favor. Y este que es el que quiero, que es el plus, que, que... De verdad. Bueno, vamos a, vamos a conectar. Corta. Bueno, pues hemos puesto la contraseña de la wiki. La contraseña de la octava, la novena, que no salía. Y... Lo hemos cortado, al que no me tirateando. Y ahora dice que ajustemos en el área de visión. Vale. Así, ¿no? ¿Realizadora? Sí. A ver. Vale. HDR. Modificar tu ajuste. Bueno, que es el otro juego. Puse el botón hacia arriba. Hasta que el brillo, hasta que el símbolo... Así. Apenas sea visible. Pero luego me brilla mucho. La pantalla nueva del monitor. Así, no. Y algo así. Hombre, a ver. Así apenas es visible. Aquí es invisible y aquí apenas es visible. Vale. Modifica esta ajuste una vez más. Pusa el botón hacia arriba y hacia abajo. Hasta que el símbolo apenas es visible. No, es que no es visible. Así. Así. Aquí se ve un poco. ¿Así? Sí. Solo hacerlo una última vez. Arriba y abajo. Si no se ve. Sí, un poquito se ve. Hombre, sí, un poquito. Pero qué es lo que se ve. Ya no estoy yo en la mejor oposición. Pues ponte dentro de otro sitio, tío. ¿Tú lo ves? Hombre, yo lo veo muy flojito. Pues sí. Exageradamente flojito, ¿eh? No, pero dice que apenas... Vale, pues así apenas se ve, la verdad. Así, vale. ¿Tienes un disco del juego? ¿Ponemos el Final 7? ¿O lo reservamos para otro vídeo? No, pero dice que para que vayas instalando. Vale, va. Final 7 Remain. Lo tenemos esperando a estrenarlo con la consulada. Tiene cosas para el Pro, ¿no? Tiene 80. Creo que sí. Las voces no son en el baño. Bueno, que me... A ver. Que abre. Me lo metí, desgraciado. No, lo que nos diga. Dice que ponga un... Pone... Tengo un disco duro de ampliación de la Play 4. Dice que lo ponga, que servirá. Pero claro. ¿Qué pasa? Que el disco duro que viene, ya sabéis, es SSD y es más rápido. Final 7 Remain. Data Disk y Play Disk. Que tenemos el Data. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? El Data es el de los datos para instalarlos. Es raro. A despegar. 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 No suena energía si se desatira alguna función. No explicas por eso que se despegar. A despegar. No suena energía. No suena energía si se despegar. No suena energía. Yo os voy a poner experiencia optimizada. ¿Vamos a flipar? Como el Ruby se les anuncia. Acuerdo de licencia estoy de acuerdo. todo lo que me digáis son y yo sí a actualizar el software del sistema es como actualizar y hay actualizaciones pero no te va no te va a dejar ni entrar ni jugar online entrar en las torres pero en el assassin's creed van hala salido que salió y va bien hicieron una actualización y va peor es mucho peor estupendo super necesaria la actualización pero quedan tres minutos corto que vamos a comprobar que se está viendo el hdr el 4k a ver cómo se puede mirar esto sí está en hdm o hd color 3840 píxeles por 2160 muy contento está el pp ya se me hayan introducido la cuenta la contraseña y la cuenta te pregunta qué nivel de sociabilidad quieres tener entre sociable y extrovertido que es el máximo trabajar bien en equipo enfocado en amigos individualista y centrado y con qué fin te preguntan esto para que sea más que seas más visible en línea digamos no entiendo que te puedan que me ven voy a poner al máximo ya que va a ir vinculado mucho al canal si me queréis agregar soy red pep privacidad social y extrovertido es fácil para los demás ver lo que haces tu historia de juegos, transmisiones, juegos y trofeos que están visibles los fans, rivales y extraños pueden solicitarse a tus amigos e invitarte a juegos multijugador también puedes ver si están online y chatar contigo los jugadores que te conocen personalmente podrán buscarte por tu nombre real al margen de las búsquedas sobre los amigos siempre te dicen que podrán ver tu nombre real no sé si me parece una imagen personal y te vas a llegar para invitar te ayudas a creerlo hay un bebé hay un bebé confirma, confirma como mi persona protege tu cuenta ¿Sofiii!! ¡Sofii! Ha llegado el fantasma de la Sofía. Aparte, señorita. No, soy un fantasma. ¿Qué? Vale. Verifica en dos pasos. Dota tu cuenta de una encampada. No, soy un fantasma de la verdad. Aparece ambos nosotras. Bien. Vale, pues no, páralo. Pues ahora he llegado a este punto. Dice que descargue uno de los juegos mientras configuramos la consola, pero solo más veces el World Rumble, que es uno de los que han dado en PlayStation Plus, pero espero tener más opciones. Ya más tarde si eso. Pero vaya, no lo puedo entender. ¿Tienes aplicaciones para ver vídeos y escuchar música mientras se descarga el piano? Pues... ¿Pero es poti? Sí, pero es que todo esto ya lo tengo en 20 sitios. No voy a... Pero es poti... No. Tengo el Fire TV, tengo la... una tele... inteligente. Para escuchar música mientras se... se descargan cosas. ¿Por qué quiero escuchar música mientras se... No sé, te lo ofrece. Te voy a ofrecer a tus usuarios juegos y datos guardados. Si quieres hacer esto más tarde, lo haremos más tarde. ¡Eh! Y parece que hemos llegado al destino. Uh, que menú más raro. Te viene el... el Astros Playroom. Este te viene instalado. PlayStation Plus. El... el Now. Que esto lo tengo. Entonces, si le doy al Now, me da... Hello. Ah, que ya... Ah, no entra. Ya te viene... Ya te viene dado. Pero todo es de Play 4. Claro, no hay nada de Play 5. No, lo que quiero ver es... Eh... Vale. Estoy en Astor. ¿Qué? No, pero... Si yo quiero ver... Carito. Si yo quiero ver lo que yo tengo... A ver, Final se está instalando. Vale. Vale, pues mira. Todo lo que tenía... Eh... No. No, bien. ¿Verdad que sería un Resident Evil Resistance? A la derecha. Abajo. No tengo esto de que... Bueno, la verdad es que no sería lo pequeño. Pero está todo. O sea, todo lo que tenía en Play 4... Está aquí. Lo puedo instalar, eh... Que no es una colección pequeña, 407 juegos... Bueno, no, porque esto... Bueno, no, porque esto... Por ejemplo, esto creo que me lo cuenta, pero lo he jugado en el... No. Pero vaya, que está todo. Está... Está... Vale, eso es súper guay. Vale. Tu colección... Instalado... Ahí está este y este. ¿Y qué tal el mando? Muy bien. No sé, lo noto como pegajoso en las concetas, pero... Lo bueno es que también, quizás hago otro vídeo, puedo dejarla encendida y la Play 4 que la he puesto ahora en el ordenador, jugar remotamente allí. Vale, del plus... Pues todo lo que hay... Pues se me hacía. Y del now... Está todo, todo. Pero pues ahora se puede jugar a 4K. Y más. Vale. Remote Play, usa esta versión 5 para contarte a ella y controlar otra PS5 o PS4. Tú te vas a decir que comparte esto para hacer las cositas online. No te vas a decir que para todas las capturas y vídeos. El now. El plus. Y el lastro player. Vamos a hacer una prueba y ya... Y es que vamos a jugar algún juego del... Del... Del now. Vamos a ver cómo... La verdad es que parece mentira. No sé. ¿Cuál jugamos? Anda. ¿Y son todos los otros? Voy a jugar al que quiera. Pues jugaré en streaming. Pues sí. Algo que sea rápido de jugar. Como veas te abrí. Lo puedes descargar. Lo puedes hacer en streaming. Como veas te abrí. A ver cómo se ve. A ver, a ver, a ver. Que ahora este está... Lo has dado en el plus también. Ah, no, no. Lo han puesto aquí hace poco. Te viene una consola y ya tengo 407 juegos. Lo puedo jugar a ella. Me los tengo. O sea que al final la Xbox con el Game Pass tampoco me la puso. Porque la mayoría de los tengo en el Pepe. Bueno, cuando se me quede más todo lo desnado. A ver cómo va. No hay otro guardado. No sé qué le he hecho. Es que es un juego que ya tenemos. Sí, sí. Está más contento el Pepe que el Día de Reyes. Solo quiero hacer una partida. A ver cómo se ve. O sea que esto no vale porque no te va a hacer 4K aquí ahora. Estamos jugando en streaming. Claro, este va a buscar optimizar. Es que se nota. Se nota que no es ni Full HD. No es ver a ver. Salía HDR10. Ver no te deja. Pero con el juego que tengo aquí sí que me dejaría. Bueno, yo creo que la estoy liando. Bueno, que va al lado. No sé. ¿Cómo vuelvo? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es fenomenal. Y nada, aquí es lo que te quieren. Pues ya lo dejaré aquí. Yo creo que no hay nada más que enseñar. Ada, pues ya la puedes devolver. Aquí se ha quedado para siempre en nuestros corazones. Ada. Adiós.